Esto va por todos los cordobenses con frades, por toda Córdoba con frades, por toda Andalucía con frades. Paso a paso, la Semana Santa de Córdoba. Pues hablamos de Puente Genil porque dentro de un instante queremos abrir el apartado dedicado a nuestros pueblos. Yo tengo en mi mano una invitación en la que el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y Juan Miguel Granados Morillo, que es el presidente de la agrupación de Cofradías, Hermanales y Corporaciones Bíblicas, se complacen en invitarnos a la apertura del Museo de la Semana Santa y a la exposición Un Instante de Pasión, un fotograma de Elena López Plaza. Un acto que tendrá lugar mañana sábado 28 de febrero a las 12 y media. Vamos a conocer detalles porque sabemos que este acto va a tener lugar en el Exconvento de los Frailes, en la primera planta, en la calle Contraalmirante Delgado Parejo, sin número, en Puente Genil. Así es que en el momento que tengamos contacto ya con nuestros invitados, está Gaby estableciendo las oportunas conexiones, pues podremos saludar al primero de esos invitados. El primero de esos invitados es una chica, se llama Elena López. Elena, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El pasado año Elena López nos sorprendió a todos con un DVD que se presentó en su pueblo y en el que en un trabajo cinematográfico ciertamente valioso, ella había querido reflejar la Semana Santa de su pueblo. Y es que Elena, yo no sé qué puso en primer lugar, si su vocación por el cine o su pasión por la Semana Santa. La cuestión es que mezcló ambos conocimientos y ambas inquietudes y consiguió una película que obtuvo muchísimo éxito y que, bueno, pues incluso está a la venta en DVD, pueden ustedes disfrutarla. Así es que ya aprovechamos para felicitarte por ese éxito del pasado año, Elena. Muchas gracias. Y a partir de ahí tú dijiste, esto no puede quedar, esto no puede quedar solamente en una película, ¿no? No, no podía quedar solamente en una película y decidí pues este año de nuevo otro nuevo proyecto y es una exposición de fotografía, vídeo y además sonido también. Es como una instalación, para entendernos, eso que está ahora tan de moda en el arte contemporáneo en el que se mezclan diferentes disciplinas. Fíjense ustedes, tenemos cine, tenemos vídeo, tenemos música, tenemos sonido. Y lo habéis planteado pues como si de una película se tratara. Imaginen, piensen en grandes fotogramas, fotogramas a tamaño ampliado, que recogen esos instantes de la Semana Santa. Eso en el apartado de instalación. ¿Qué momentos has seleccionado? ¿Qué criterio has seguido, Elena? Pues he estado seleccionando momentos desde la cuaresma hasta el final de la Semana Santa, que es el domingo de resurrección. Es decir, que aquí en Puente Genil se vive desde los sábados romanos, se vive primero, que son siete sábados de romanos, y desde ahí empiezan esos instantes hasta el domingo de resurrección. Eso en el apartado de iconografía de imágenes. ¿Y el sonido? El sonido también es todo desde la cuaresma hasta toda la Semana Santa. Micrófonos puestos dentro de los pasos, sonidos de marchas, capataces, hablándoles a sus costaleros, y muchísimos más sonidos que son muy peculiares de la Semana Santa de aquí. Es decir, eso que nosotros denominamos apartados sonidos para el recuerdo, de alguna forma lo has hecho tú, recogiendo todos esos sonidos que se pueden escuchar en la exposición. Sí, sí, mientras que tú ves las fotos, el sonido te envuelve, y cuando llegas al final de la exposición, te encuentras el vídeo que va acorde con el sonido que te envuelve. O sea, fíjense ustedes, el proceso es imágenes, grandes fotogramas, sonido que te envuelve, y al final, como un resumen de todo eso, el vídeo que te cuenta ya la historia cinematográfica de lo que tú has estado viviendo sensorialmente desde que entraste a esa exposición. ¿La inauguráis mañana? ¿Se va a quedar permanentemente? Sí, se va a quedar permanentemente. Elena, hemos hablado de un museo de la Semana Santa. ¿Este que es quizás la primera, digamos, la primera hornada de contenidos que será ese museo? Sí, este es la primera, es con la exposición con la que se abre el Museo de la Semana Santa, de aquí de Puente Genil, y será como la primera, es la presentación de la exposición y además la inauguración del museo. Pues cualquier persona que esté interesada sepa que la cita es mañana a partir de las doce y media en el esconvento de los Frailes, en la primera planta. ¿Te parece el lugar ideal, no?, para colocar esa instalación. Sí, es un sitio que tiene un encanto especial y el patio de todo el interior ya es como que tiene algo especial. Es un rincón, es un rincón que a mí me gusta mucho y además es un sitio muy especial del pueblo. Tú eres una puntalesa que vive en Madrid, pero que desde luego cuando llega la Semana Santa vuelve. Sí, yo siempre en Semana Santa no me la pierdo ningún año y siempre quiero volver año tras año y poder vivir esta Semana Santa. ¿Qué tiene la Semana Santa que te ha enganchado de esa marida? Pues nunca lo sé, yo creo que nunca lo voy a saber, pero es algo que me apasiona mucho, como dicen todos mis títulos de mis vídeos, una pasión reflejada y muchos más. Y, no sé, hay algo que me llena y que me hace volver año tras año y que no me lo puedo perder. Además, día tras día también, entre que monto los vídeos o digo necesito un poquito de algo de Semana Santa, pues estoy todo el día envuelta en esta mananta. Doy un paso más. Has hecho un trabajo el pasado año a través del DVD, del documental. Ahora lo preparas como una instalación. Seguro, seguro que para la Semana Santa de 2015 ya estás ideando algo nuevo. A ver, como decía el otro día, yo ya no sé con qué otro enreo voy a tener para el año siguiente porque todavía no lo sé. Durante esta Semana Santa pensaré, mientras que esté con mi cámara en mano, grabando cada instante de esta Semana Santa y no sabré, no sabré. Mira, pues imagínate que en este momento te pedimos que nos desveles la foto fija que acabas de hacer con tu imaginación de la Semana Santa de Puente Genil. Quédate con una imagen y nos la describes. Y ya nos comprometemos a visitar ese museo y, por supuesto, aquí en Paso a Paso escucharemos algunos de esos sonidos. Vale. Pues, por ejemplo, yo que sé, complicado. Hay tantas, pero hay una que a mí me resulta muy espectacular. Y la tuya. La mía es una que son los ataos, que es una agrupación, una corporación bíblica, y por la calle La Plaza, una de las calles aquí principales del pueblo, del Barrio Bajo, y van en marcha lenta, desfilando, y se ve el degradado de las luces, en las túnicas negras que llevan. Y además, cada vez que veo ese instante fijo, me lo imagino en movimiento y escuchando esa marcha que te envuelve. Qué bonito. Pues no lo podías haber descrito mejor. Es una manera, de verdad, Elena, enhorabuena por ese trabajo previo, por el trabajo de este año, y por esa manera pasional de transmitirnos en imágenes a través de la radio. Fíjate, pero esta es una radio en color y con sentimientos, como es la Semana Santa de Puente Genil. Pues recuerden, amigos oyentes, tienen ustedes la posibilidad mañana de disfrutar ya de este museo, y aprovechen durante esta cuaresma para gozar de esta instalación de Elena López. Elena, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio. A ti y a todo tu equipo. Y mandamos un abrazo a don José López, que ama muchísimo la Semana Santa de Puente Genil, y también a este programa. Sí, muchas gracias. Un abrazo, Elena. Un abrazo. Un abrazo.